Bueno, les voy a mostrar el estudio de grabación que consta de una consola Yamaha 01 digital tenemos unos monitores Samsung también monitores línea hogar un teclado donde disparamos los samplers una pedalera en bass y amp debajo que también se usa para las guitarras y un prevalvular, un TB202 Bueno, la compu, vamos a ver ahora donde grabamos Acá es donde entran los cantantes o los grupos es una habitación que tiene 4 metros por 4 que está toda acustizada el micrófono es un Rode valvular después hay micrófonos Pro Audio hay micrófonos Samsung, Jure y listo el micrófono puro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!